Bienvenidos a un capítulo más de Infiltrados y aprovechando que el Emilio anda de vacaciones que si sí, que si no viene pues yo me infiltré a un salón de belleza y vean todo lo que me pusieron a hacer Buenas tardes a la chaviza a la chaviza de este salón de belleza Pues quiero el cambio de look completo Te hacemos el presupuesto Ahora estoy a su merced a que me pongan a jalar Si a ti te dijeran ¿Qué es lo que define el salón de belleza? ¿Qué es lo que tú enseñarías para que la gente que no sabe que es un salón lo pueda ver y que diga de que güey lo relaciono? Bueno aquí nuestras cosas más importantes son las extensiones y el color Te ponemos una coleta que tengo ya encerrada La verdad es que este era mi sueño ¿Cómo le explico a mi mamá ahorita a mis 29 años que quiero poner un salón de belleza? Híjole Híjole A ver Estas van por secciones Ok Entonces esta es tu lado derecha Ok Vas a tomar tu pedacito de tape Aquí miren mi amiga las trae un poquito descuidadas Se nota Ok Vas a tomar tu tape Estas se las quito Son de una persona que las dejó para Se las quito para hacerles el mantenimiento Ok Perfecto Le vamos a quitar el pegamento si tú tocas Ok Nada más vas a tocar Y vas a arrastrar Ok ¿Cada cuándo vienen así a que les hagan? Cada dos meses se hace el mantenimiento de las extensiones Se retira Se les hace limpieza Tratamiento de hidratación profunda Se les vuelve a aplicar el pegamento Y se aplica Ok Uy no hombre ya me vi Poniendo las extensiones a todos mis amiguches Bueno Esta ya está lista Se me hace que quita Falta nada más esta No esta también Llevo dos apenas Es en serio Ah tú la quitas más rápida No mijo Es que tengo miedo que se me rompa Si le pones un poquito de talco al pegamento Sale un poquito más rápido Es truquera Tanto truco viejo No hombre pues si por eso Y míralas Es que Traición Lo acabo de ver en Tik Tok Bueno una vez traje Me hice la base Y andaba chino Anécdota de cliente Sí Anécdota de cliente Tenemos un cliente Que nos llegó Porque se fue a hacer la base Con su barbero Y uno Le quemaron el cabello Y aparte se lo dejaron chino así de que afro Horrible Eso fue lo que me hizo mi tía Y se lo tuve que cortar muchísimo Eso fue lo que me hizo mi mamá Sí, es que mi tía me hizo eso Me puso el pelo chino Me hizo la base Y en ese tiempo nos íbamos a ir de vacaciones A la playa Y mi mamá me dijo de que No, o sea, no hay manera Te rapas Te rapas Si quieres ir a la playa Y me tuve que rapar Con ese vergüenza Yo no te llevo Yo despertaba con el cabello así Hasta acá Me parecía mucho Bruno Mars Aunque no quieras Aunque no quieras O sea, la historia que digas de que Güey, neta Esta persona que me contó O sea, obviamente Anónimo De que sí se la bañó O sea, sí tiene una vida Hijo de su madre Tenemos la más buena Es muy buena Sí Uy, no, hombre A mí me encantan esas cosas Es una clienta que tenemos la sospecha De que anda con el sobrino del esposo Hermana El sobrino del esposo Qué fantasía Qué fantasía No, ¿por qué está feo? Ay, no Sí, no ¿Pero qué le ve el dinero? Pues Tampoco No, entonces Sí No El col No, eso Eso ya Sí, ya Tiene pedos ¿Y por qué fue fecha? A ver, cuéntenme Comenta Muchas cosas que nos ha platicado Son O sea, son muchos detalles Que hay De esa ¿Verdad? Pero como que Pero como que todavía no sale nada a la luz Porque el esposo pues Es un abogado muy importante La británica Ay, no A ver, chente Consígueme un nombre Siomara La mamirvana La mamirvana ¿Por qué? ¿Qué caminina? El accidente más grande que he tenido fue cuando recién entré a trabajar al salón Tenía una compañera que era Yo entré de auxiliar Entonces tenía una compañera que también era auxiliar conmigo Pero ella ya tenía más tiempo que yo Y como a mí me estaban enseñando Y tenía un poquito más de trabajo que ella Porque yo estaba trabajando con una de las estilistas principales de ese entonces Me volteó la tenaza Entonces la tenaza estaba así donde yo la estaba usando Y ella me la volteó así Entonces como yo ya estaba muy metida en lo que estaba haciendo Agarré la tenaza así Y me quemé la mano completa Se me ampolló toda ¿Como la del video? ¿Pero lo hizo a propósito? Sí, lo hizo a propósito Estábamos trabajando de que Al lado, un al lado de la otra Y lo hizo a propósito Agarra tu primer ¿Ya? Ya Espérate Ay, se está acabando el agua en Monterrey No, no mojes el güey No, ahí está Agarras tu primer grupito Ok Ah, sí, ya completo Ajá, completo ahora sí Ah, ok Vamos a empezar a lavar ¿Cómo se lava el pelo? ¿Así para abajo? Ajá Espacito para no maltratar el cabello Vamos bajando, vamos bajando Tenemos que limpiar todo el aceite Y todos los residuos de tape que hayamos dejado Ah, ok Decir, siempre me gustó el estilismo Y lo vi como una alternativa para poder pagar mi carrera Entonces lo llevo doble Me pagó la carrera con lo que gano de estilista Ya ¿Y qué estás estudiando? Estudio mercadotecnia Mercadóloga Mira, ¿y yo qué? El primer año me corrí donde la universidad de mercadotecnia No, estudió mercadotecnia Aprendí, empecé a trabajar Y de ahí me solté Y con lo que gano es con lo que trabajo Ya Mirá, entonces sí ganan bien Me falta un año Un año Pues, ¿qué estás chiquiando? ¿Cuántos años tienes? 22 Empecé a trabajar a los 18 Ay, sí Yo soy un señor ¿Y te has hecho así de que amiga de una clienta así de que muy cercana? Sí, este Le hemos saludado a mi amiga Andrea Fragoso Donde quiera que estés Te extraño mucho Ella se hizo mi amiga cuando yo fui encargada de manicurista en un salón Se hizo mi amiga, muy amiga Nos hicimos muy cercanas Dejé de trabajar ahí Y seguí trabajando con ella por fuera Muy, muy amigas Al grado de llorar, platicar, todo Ya Ay, eso que clienta Sí Por 15 minutos En lo que están ahí ¿Qué más quieres hacer? Pues la verdad que si iría a dormirme en mi casa Le puedo hacer unos Le puedo hacer unos curlies Ah, ¿le puedes dar shampoo? Ándale Ay, no, la fantasía también Recarga tu cabeza, hermosa Ay, prendí el triturador Agua caliente a tu derecha Agua fría a tu izquierda Ok No te preocupes Aquí no hay punto medio, preciosa ¿Cómo? O sea, o se puede enfriar o se puede calentar en un sentimiento Ah, ya Yo lo estaba regulando Uy, es que luego la otra vez así me echaron agua bien fría en una barbería Ahora te voy a poner shampoo en una mano, en una sola, en la otra Ahora vas a hacer esto Vas a hacer esto No, hacia el lado contrario Y que se acerque a la cabeza de tu clienta Porque ahí le va a llegar el aroma Ahora vas a meter Una Dos No Solamente vas a mover la mano derecha Ah, ok Ahora esta la vas a poner aquí abajo Ok En esta parte de aquí Ah, ok Y luego con el resto que te queda Nuca Así Con las dos Con las dos A ver, levanta un poquito Sí, que levanta un poquito Sí Ahí si levantas un poquito Nada más cuidado Porque este se cae el Puso de cabeza Ah, ok Ahí está Ya, ahora sí Recuestas Y vas a empezar a hacer movimientos Hacia afuera Es que ustedes no saben No saben cómo estoy luchando Con el dolor de espalda baja No sé No sé qué No puedo concentrarme Duele mucho la espalda A ver De hecho ¿Eh? Flexionate un poquito Sí Mira El chiste es de que están aquí De que este está bien chiquito El chiste es de que están aquí Es para que puedas hacer esto Ah Ándale Ándale No hombre, ahora sí Tráete más pelo Y luego ¿Qué dicen los niños y el marido? No, pues se iban bien Ay, ¿qué dice la comadre Juani? Juani Pues le pusieron el cuervo Y le acaban de dar la tanda Pobre señor Ella se lo seguía con él Por la atención Güey, siento que sí te pasó, ¿verdad? Tranquila, amiga Estamos contigo Gira a su derecha Eso Ay, mero Ay, mero Ya, bájame Ya se le quité el champú Ok Ahora vamos a aplicar tratamiento Como ya tiene decoloración Necesita Tipo Cierto grado de hidratación Le vamos a aplicar esto ¿Cuánto tú me hiciste? Ahí está bien primero Para empezar Igual Emulsiona Para aplicar el tratamiento Vamos a dividir en dos Y va a ser De puntas Hasta esta parte de aquí Crecimiento no se toque Al inicio un poco brusco Pero ya luego bien Ya luego me relajaste bastante Soporta Ahí está La puedes llevar escurriendo Me encargo bastante Vamos a hacer Lo voy a hacer yo Y luego lo haces tú Ok Vamos a hacer un doblado En la parte de abajo Lo hacemos así atrás Voy a envolver su cabeza Fíjate Y voy a atorar en el dobladillo Ah, ok Vamos a levantar Voy a envolver el cabello restante Y lo atoramos allá Ajá Ok Y atoramos Ok Para que no se vaya escurriendo A ver, ahora tú Una tecnidad más tarde ¿Lista? Ahí La pasas a la silla Elige la silla que tú más quieras Ven, vamos a la silla Y luego Y luego En esta parte de la silla Tú vas a platicar De cómo sintió su lavado Cómo sintió su cabello Cómo sintió su cabello Ese ¿Qué se va a hacer? Va a ser lacia Va a ser rizada Ajá De que tiene ganas Ok Le va a hacer un corte Un fleco ¿Vas a ser planchado o lo quieres un huevy? Un huevy Ok, perfecto ¿Qué es un huevy? Ondulado ¿Tú peinado? Un huevy Ah ¿Pero quieres igual que yo? Me está bajando el marido Así le gusta a él Le exprimo la cabeza No Ahora vas a soltar el turbante hacia atrás Y con esa parte Vas a exprimir un poquito la parte de abajo Ajá Ah, sí Hasta aquí todo bien mojadito Es correcto Y ahora sí, deshazlo Para la clienta cuál es su apartado Ah, sí O sea, si a qué lado se lo peina Ah, ¿Cuál es su apartado? En medio Ah, ahí lo tiene bien marcado Tienes más peines Ah Es un carrito lleno de Ah Tienes un carrito Mundo, hay posibilidades A ver Mira Ay Qué bueno que no es maquillaje Si no con una sola brocha hace todo Imagínate A ver Déjame Vas a tomar Yo te cubro No Te vas a posicionar aquí Vas a levantar el cabello Ok Y vas a empezar a rociar Ah, ok, ya Ándale Sí, pues no al ojo No vas a planchar las pestañas No, no Otro Y así te vas a ir dándole vuelta a todo el cabello Dale ¿Hacías grafitis? Sí Ándale No, yo me siento un perro empoderado Vas a quitar el exceso de agua El movimiento de la muñeca Aquí te va a funcionar Ándale Gran movimiento La cabeza La cabeza La cabeza Ok Pulele Ah, ok 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 Pero ahora vas bajando. Ok. Ya, ya lo andas agarrando. Ya, ahí va, ahí va. Por abajo, por abajo. El dedito, el dedito, el dedito, el dedito. Manita aquí, por arriba, por arriba. Ahí está. Ahora sí. Mi vida, tú vienes de este lado. Ay, me equivoqué de botón. No. ¿Vas a tomar? Ajá. Se asegura de que todo está bien. Mete cepillo, tomas cabello y vas bajando. Sí. Mete cepillo. Ajá. ¿Aseguras cabello? Y cómo se ve. No. 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 César. César. No. Aquí, de este lado Así a ti vas a estar direccionando el cepillo Ese mechón me quedó bruto Increíble, hermana Ay, es que me da mucho miedo esto Ok Tenaza Ya está caliente Trae pinza, ya está súper caliente De hecho, ahí ya puedes sentir la temperatura Ok Tenaza Vamos a dividir en dos Se mete por abajo Cierras y vas girando Y vas soltando Ok Del otro lado Ni tienes que ver, Dani Es al mismo tiempo dividido No, bueno Está bien Pero te falta marcar la punta Más y y y y y y y Así es como quedó la crenta, satisfecha por cierto, bien contenta, bien feliz que nos va a dejar propinota Y pues muchísimas gracias, un episodio, el episodio más cansado de la historia, después de las entradas, pero él no manches, él más estresado, se me van a caer tres pelos ahorita que llegué a mi casa, pero muchísimas gracias por recibirse No, gracias a ustedes por habernos visitado Y gracias por prestarse a la modelo, y gracias Dani por apoyarnos también, porque pasó de las cámaras al salón Sí, gracias Dani Gracias Nos vemos en la próxima Nos trasladamos hasta Paseo La Fe, aquí en la tienda de Bella, y estoy con Lauris, que estuvo conmigo en el salón de belleza Lauris, ¿cómo te sientes de que te vamos a hacer un cambio de estilo en Bella? Estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo, bastante miedo Pero por qué, amistad, pero no confías en mí Claro que sí, pero tengo miedo Ahorita te voy a poner bien perrísima, que el aretito, que el collarcito, Bella nos va a poner todo, que la bolsita también Aceptamos Vamos adentro para ver qué onda Va Ey, qué pedo, güey Oye, pues llegaba tarde, acabo de regresar de mis vacaciones, ya dejé el carro aquí, pero... Con razón, mira, todo bronceado Con Laura, qué gusto conocerte Te presento a Laura ¿Cómo estás? Sí, oye, este Pedro me estaba platicando mucho de ti, que los ayudaste mucho, que evitaste que se estresaran Pues bien, la maestra, la maestra No, quedaron bastante estresados Sí, Dani también, ¿verdad? Un tempo traumático seguro Lo puedo asegurar No, yo salí temblando O sea, no, llegué a mi casa y yo seguí así Como si estuviera planchando pelo No, vamos, de que una coquita para las criaturas Le vamos a hacer un cambio de estilo a Lauris Gracias a Bella Claro Pero aparte, te vamos a acompañar en todo el proceso No crees que te vamos a dejar sola, amistad, o sea, yo también quiero hacer ahí mis jugarretas Estoy muy tontente y muy convencida de que lo van a hacer súper bien Órale Pues vamos Vemos, vamos Vamos, vamos Vamos a ver qué hay Hello ¿Cómo se vieron el participante número uno? Mariana, 24 años, Géminis Qué viva, ya consiguiendo pareja Entonces, para el que quiera, mira, aquí dejamos las redes sociales de Mariana en la parte de abajo Para que puedan contactarla Tinder no funciona, amistades, Tinder no funciona Pura Instagram, puro TikTok LinkedIn, LinkedIn al lado de hoy Arroba Bella Arroba Bella Entonces, nos vas a estar ayudando para Laura encuentre lo que en verdad quieras Para que encuentres el look que te gustaría tener Que estás buscando que complemente lo que ya tienes Y sobre todo que combine con tu bellísimo cabello que lo envidia mucho ¿Ok? Cuando quieras ¿Qué les parece si hacemos un recorrido por toda la tienda de Bella Y vamos escogiendo los accesorios para Lauris? Claro que sí, con toda la confianza ¿Qué les parece si hacemos un recorrido por toda la tienda de Bella ¿Qué les parece si hacemos un recorrido por toda la tienda de Bella Laura ya terminó de hacer sus selecciones en toda la tienda de Bella? Y vamos a ver qué escogió de una vez Gran bolsa verde Gran bolsa verde Que parece un pan de arribita ¡Hora! Pero delicioso ¿Verdad que sí? Pero delicioso Un pan delicioso El gran lente El gran lente Los gran pinzas, claro que sí El gran collarcito Para la criatura El gran collarcito Para la criatura El gran collarcito Buenas Ese pásaselo a Emilio porque ya no puedo más Claro que sí, Peter, yo aquí te ayudo Este Ay, qué bonito Es muy bonito Otro collarcito Con mi signo ¿De qué signo? ¿De acuario? Acuario Ah, y eres bien amena Con ascendente Scorpio Tu sabes No tan amena El brochecito Anda Para que la pela sea coqueta Los fakes ¿Los qué? Ah, de esos Arecitos fakes ¿Por qué fakes? Porque no necesitas Sobreponen El otro collarcito ¿De la víbora? De la mar El anillo El anillo verde Que combina Wow El arete para vernos caras Y el choker Excelente Para la criatura Para la criatura también Muchísimas gracias a Bella Por, pues, por dar los accesorios A Lauris Y es un agradecimiento Muchísimas gracias Mar Por, pues, por estar aquí con nosotros Por darle el gran tour Por toda la tienda Y ser la mujer indicada Para los accesorios E ir al gran concierto De Nodal Para que te echen la vuelta Nos ubicamos en Paseo La Fe Que es donde estamos ahorita mismo Y pueden comprar en línea En bella.mx Y también en el centro Y en diferentes partes De nuestra tierra santa Que es Nuevo León Perfecto Muchas gracias Mar ¿Estamos? Estamos Faltó la gran bolsa De la criatura Falto la Ah, la gran bolsa De la criatura aparte Ah, entonces al final Sí, sí hicimos una buena Muy buena la exposición Sí Pero muchísimas gracias Bella Gracias Bella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!